Esta cosa del demonio estará grabando Ah si está grabando Hola gente de la caja Se las hago rápido porque me persigue la yuta Solo quería decirles que mi nieta se hizo un canal En el cual va a subir sketch, loopers, challenge, bromas y todo lo que se les ocurra Con la participación de Lina, Cerso, Justin No olviden de suscribirse al canal y darle like ¡Dale like, 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 like! Y al que no se suscribe Le doy con cucharón, eh Así que suscríbanse Bueno, ya tengo que irme No se olviden de darle like, suscribirse, darle like, 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 like ¡Chau, chau, chau! ¡Nunca me atraparán, viva!